Gracias a ti, tú no quieres que ninguno de mis hijos se vea, tú me enviaste a la tierra, a ser tu voluntad, a la propuesta, que te hiciste a la humanidad, gracias a la que me da. Seguirle, seguirle a todos vosotros, he ahí, el hijo de Dios bendito, seguirle, seguirle a todos vosotros. Y así fue, porque si le siguió, vemos como aquí, aquella mujer le habla, dime mujer, dime dos señoras. Mira, las aves, tienen sus vidas, las fieles, sus paredes. Y así fue, sin cambio el hijo de Dios, no tiene ni dónde recostar la cabeza, sigue, y lo verás, seguirle vosotros. Seguirle a todos vosotros, he ahí, el hijo de Dios bendito, seguirle, seguirle a todos vosotros, he ahí, el hijo de Dios bendito. Y así fue, como Jesús, cuando pues el Señor, Jesús, Jesús, habiendo oído decir, que ellos, no tenían pato entre judíos y samaritanos, y él tenía que cruzar a Galilea y le era necesario y pasar por Samaria junto al Pozo de Jacob y llegó a él y les dijo a sus apóstoles vayan en busca de líderes que yo esperaría no temáis de nuestros hermanos pero cuando iré en busca de líderes y os esperaría en el Pozo de Jacob Maestro pero tú no te puedes quedar aquí tú sabes bien que es que también no te conduces a Samaria y tú sabes bien que no hay barcos entre judíos samaritanos no temáis de vuestros hermanos para eso he venido iré en busca y os esperaré está bien señor vayamos hermanos y así fue como mandó a sus apóstoles en busca de líderes mientras Jesús llegó al Pozo se paró como que si estuviera observando la profundidad de aquel Pozo el sol iba a la recta de su carrera se sentía cansado pero en ese instante llega a cada ahí conocida como la samaritana iba a curarla a aquella mujer le declaró toda su vida y vemos aquí como llega la samaritana en el Pozo de Jacob y ante Jesús y Jesús le dijo mujer dame de veros y y y y y y y y y Mujer, dame de beber. Señor, un otro judío me pide agua a una mujer de Samaria. ¿Cuándo tu pueblo ha tenido el trato con el mío? Sí, como así es, el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber. Tú le pedirías. Y él te la dirá, mi amigo. Señor, no tienes con qué sacar. Y el pozo es profundo. ¿Dónde está el agua que tú me dices? Eres tú, por ventura, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo para nosotros y nuestro ganador. Si conoces el nombre de Dios. ¿Y quién te dice? Dame de beber. Tú le pedirías. Agua. Y él te la dirá. Señor. Dame de esa agua que tú me dices. Y así me dedicarás a venir todos los días a este pozo. Ven. Llama a tu marido. Y acá. Yo no tengo, no tengo marido, señor. Bien has dicho, mujer. No tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y con el que ahora vives, tampoco es tu marido. Has dicho con verdad. Bien, así, bien has dicho, señor. Yo sé que viene el Mesías. Y cuando venga, nos revelará todas las cosas. Yo soy el Mesías que habla contigo. El día no está lejos. Y que un solo Dios será adorado. Será adorado. Y de un modo. Y así. Los amaritanos. Los amaritanos. Los humildes. Será adorado. El que no está tan lejos. Y que el regalo de Dios. Será adorado. De un modo perfecto. Gracias. 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 Aquel día. Será. En que la gloria. En espíritu y en verdad. Y así es como llegaron los apóstoles. Ellos fueron en busca de ir. Solo encontraron los latiles. Eso es latiles en que es. Y la samaritana fue a predicar. Pues como en nosotros. Venir, venir. Venir, venir, hermanas. Venir, venir, hermanas. Un nombre me ha revelado mi vida. Es el Mesías. Es Cristo. Vayamos con él. Sí, vayamos con él. Y fue al pueblo. Y no nada más estas palabras. Siempre fue la primera mujer. Sí, pero fue la primera mujer. Que fue a predicar al pueblo. Después que no había pacto entre judíos y samaritanos. Se juntó con el pueblo. Y le seguía Jesús. Vemos aquí. Vosotros. Que llegas y que le piden. Que se queden. Que vosotros no conocéis. Pedro, pregúntame, maestro. ¿Cuál es ese mahar de que habla? Maestro. Dinos. ¿Cuál es ese mahar que tanto hablas y nosotros no conocemos? En verdad te digo. Que el mahar que yo tengo. Y que vosotros no conocéis. Es hacer la voluntad de mi padre. Con ver vosotros. Y así fue como Jesús le habló. Acá vos vosotros. Le ríe de comer. Esa mujer. Pusieron dinero. Así. ¡Era Judas! Y así fue. Como Judas. Él tomó la mayoría del alimento y comió. Pero debemos de recordar cuando dijo. Ni comida. Es hacer la voluntad de nuestro padre. Y ahora todos nosotros. Todos nos dicen. Que nuestra comida. Es su palabra. Su evangelio. Tenemos que leer nuestra biblia. Que está ya en casa. Y tal vez nunca la hemos abierto. Ábranla. Para que ustedes. Vean. Por qué estamos presentando. Esta escena. Por favor. Lean su biblia. Y en ese momento. Y en ese momento. Llegó. El hombre que está mirando hacia el cielo. Vayamos con él. Sí. Sí. Vayamos con él. Cerca. Y así fue. Como aquella samaritana. El hombre que está mirando hacia el cielo. Quédate con nosotros. No te vayas. Quédate aquí en Samaria. Sí. Quédate con nosotros. Mujer. Yo solamente voy de paso. Pero extraño. Me quedaré con vos. Días más. Aquí en Samaria. Seguir. Vos. Y así fue. Dos días en Samaria. Curando a todos los enfermos. Y los recibieron. Y llevaron su palabra. Le pedían que los sanara. Y sanó. A los samaritanos. Y después Jesús. Partió. Y le habló a sus discípulos. Venir contigo. Y así fue. Como Jesús. Le seguía. A aquella gente. Y los llevó. Hasta esas colinas. Donde van a recibir. La ley de su padre. Vamos a escuchar aquí. Las bienaventuranzas. De nuestro Señor. Jesucristo. Gracias. Gracias. Gracias.